¡Suscríbete al canal! Para empezar a ver si esto no sirven de nada, desde que comenzó este año no han estado dando nada, he hecho muchos vídeos de estos abriendo montones de esos engramas de golpe y se nota un montón que a diferencia de otros años, al menos en mi opinión, y lo noto bastante, dan menos exóticos, menos mejores recompensas. Puede que tenga muchas de otras temporadas, pero no, creo que están peor. En fin, ¿cómo haceros con eso que queréis? Eso que estáis buscando, ¿cómo no gastaros la plata, el dinero y comprarlo con polvo? Bueno, ¿cómo no gastaros el polvo en cosas que realmente no quieres cuando la próxima semana, por ejemplo, te va a venir algo increíble como por ejemplo esto, que igual sí que quieres? Vale, pues vamos allá. Antes que nada, de nuevo, hay muchas cosas cada semana que os aparecen por plata, ¿vale? Todas estas, de hecho creo que son todas y cada una gratuitas, ¿vale? Es decir, que las puedes obtener con polvo. Yo ahora mismo tengo 23.230. Ahora, la forma más eficiente de obtener polvo, bueno, desde hace ya unos meses que lo actualizaron es completar los desafíos semanales, que os recompensan con polvo luminoso bastante. La verdad, ¿vale? Si los completáis todos en una temporada o al menos 75, obtenéis un montón grande de polvo luminoso y eso es mucho. Creo que podían ser 8.000, ahora no recuerdo exactamente la cantidad, pero creo que era eso, unos cuantos miles de unidades de polvo luminoso, pues eso, muy útil para comprar aquello que quieres. Ahora, en mi caso, incluso teniendo toda esta pila de polvo, muchas veces he comprado cosas que no me gustaban tanto como algo que igual venía más tarde y me quedaba sin polvo. Así que creo que este vídeo os ayudará mucho a eso, a no gastar dinero en cosas que no hacen falta, ¿vale? Porque hay cosas que sí que son exclusivas de plata, ahora veréis. Pero la mayoría no, ¿vale? Esto, por ejemplo, no lo es, ¿vale? Llegarán unas semanas más tarde, pero si quieres ahorrarte el dinero, no gastar dinero, pues ahorra tu plata para algo que sea exclusivo de plata. Esa es mi recomendación, ¿vale? Y dato importante, la próxima temporada puede que lo que sea exclusivo de plata esta temporada deje de serlo, ¿vale? Así que realmente hay muy pocas cosas de plata que se vayan a mantener de plata. Creo que una de las pocas vendrían a ser los gestos elementales de las distintas clases, porque esos no se han podido comprar con polvo luminoso, que yo sepa, ¿vale? Sí que es solamente de plata este tipo de gestos, si no me equivoco. Así que se podría decir que estos son los que merecen la pena. Eso ya depende, ¿no? Pero, pues eso, muchas de las otras cosas se pueden comprar con polvo y ahora vais a ver exactamente las que podéis obtener esta temporada. Como último dato importante, también podréis obtener polvo además de los desafíos de temporada, completando a ciertos contratos, ¿vale? En los eventos, como la Aurora, Festival de las Almas Perdidas, y por cierto, esos dos toman lugar esta temporada, si no me equivoco. Pues en eventos como esos hay contratos semanales y creo que incluso otro tipo de contratos, no recuerdo bien, en solsticio se lo hicieron, pero al menos hay semanales y otros contratos que os dan polvo luminoso. Y esa es la otra única forma de aprovechar para farmear polvo luminoso, así que tenedla en cuenta si queréis farmear cuanto más. Y esto es un tema que os he mencionado varias veces, pero es que creo que es muy importante que la gente lo sepa, ¿vale? Y hacer un vídeo dedicado a esto, para que la gente no gaste la plata y el polvo tontamente, ¿vale? Que no se dejen el dinero en esto. Cualquier modo, shoutout a Houndish que hizo un vídeo al respecto hace poco, ¿vale? Comentando esos temidas, no exactamente como lo estoy haciendo yo, ¿vale? Estoy intentando explicarlo mejor y tal, ¿no? Pero sí, shoutout a Houndish. Tendréis canal abajo en la descripción. Entonces, al grano. Ahora mismo estamos en Today in Destiny, sabéis que cada semana os la muestro, ¿vale? O sea, es una web que os la suelo compartir, pero pues eso, hacía falta hacer un vídeo dedicado. Entonces, os la dejaré abajo en la descripción y como veis, aquí podéis ver todas las semanas de Eververso, ¿vale? Hay algunos casos en los que los ítems no aparecen, ¿vale? Porque aún quedan confirmar el tipo de ítems que serán. O en este caso, de hecho, creo que pueden variar, no estoy seguro. O sea, estas armaduras que veis, este símbolo de armadura significa que probablemente pueda variar esa armadura en especial. Pero en el caso de otras, pues como veis, está todo detallado. Luego, aquí en la semana 8 hay varios ítems que aparecen clasificados. Probablemente tengan que ver o con Cetro de Ager, ¿vale? Muy probable, eso 100% está oculto, ¿vale? O con algún otro evento, ¿vale? Parece, sí, Festival de las Almas Perdidas, 100%, llega la semana 8 como podéis ver, ¿vale? Y bueno, ya hemos hablado de Festival en otras ocasiones, ¿vale? Ya os hablaré más próximamente, pero ahí podéis verlo, ¿vale? Hay muchas clasificadas y estas en particular se tratan del Festival, como podéis ver. Entonces, como veis, tenemos aquí 14 temporadas. ¿Dónde están? O sea, perdón, 14 semanas. ¿Dónde están las que quedan hasta que saquen la Reina Bruja? ¿Vale? Porque como veis termina el 23 del 11. ¿Vale? Pues probablemente ese día lo actualicen, ¿vale? Como os dije, en diciembre, el 7 de diciembre, de hecho, es cuando lanzan el evento gratuito y el pack aniversario, 30 aniversario de Bungie. Así que probablemente ahí actualicen esta página, ¿vale? Siempre lo hacen justo cuando sacan temporada o nuevo contenido. Y añadan el resto, si es que os lo preguntáis. Siempre actualizan esta página, ¿vale? Así que aquí os entraréis de todo respecto a Eververse. ¿Vale? De nuevo, los clasificados también los actualizan la semana que ya actualizan el juego, ¿vale? En el caso de los de festival, pues siguen clasificados hasta que llegue el festival, ¿vale? Y en el caso de, por ejemplo, cetro de ágero o alguna otra cosa clasificada que pueda haber por ahí, ¿vale? Pues también el día que lo actualicen puede que esa misma semana o incluso puede que antes ya aparece en la misma página. Así que súper recomendado que os paséis por aquí. Y lo más importante de todo es esto. Y es el símbolo que explica, bueno, que simboliza que sólo se puede comprar con plata. ¿Vale? Estos ítems que tienen este símbolo significa que sólo se pueden comprar con plata. ¿Vale? Por ejemplo, esto que no lo tiene, veréis que lo podéis obtener otra semana a cambio de polvo luminoso. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Así que en lugar de gastaros 7 euros, 7 dólares, que es lo que cuesta más o menos un ornamento de arma, ¿vale? En este caso de carabina. Pues podéis esperar a la semana, en este caso 6, para comprarla con polvo luminoso y no gastar el dinero. ¿Vale? Y si por ejemplo, o sea, las primeras semanas te presentan esto, en lugar de gastarte el dinero en estos ornamentos, ¿vale? Que son viejos o igual, no te interesan tanto estas cosas, pues te miras bien el calendario y checas lo que más te interese. Por ejemplo, ¿quieres esto? Pues te miras el calendario y esperas a que aparezca por polvo luminoso. En este caso, aparece en la semana 11, ¿vale? O sea, se puede comprar con plata para hacerte con él antes, pero personalmente no creo que merezca la pena. Puedes ahorrar tu plata y también el polvo si no quieres gastarlo en tonterías. Y esperar y comprarlo lo que quieres exactamente, ¿vale? O sea, es súper recomendado. Entonces, aquí ya os voy a dejar, ¿vale? A vosotros echar un vistazo a la página, la tendréis abajo en la descripción. Y como veis, pasando por encima de los ítems, os muestra una previsualización de cómo se ven. ¿Vale? Así que es un muy buen método de apuntaros cuáles son las semanas y fechas en las que querréis gastar la plata, ¿vale? Y en qué queréis gastarla, ¿vale? No gastéis ni el dinero, ni la plata, ni el tiempo, ni nada, ¿vale? Aquí os informáis de todo. Y ahora vamos a hacer una previsualización de todos los ítems. ¿Puedes pausar un segundo si queréis ver el nombre? Os los he buscado todos en español, todos los nuevos ítems de esta temporada. Para echarles un rápido vistazo, ¿vale? Aquí tenemos deseo de la muerte para cazador. Los sueños rotos para titán, el cual es muy interesante, la verdad. Está muy chulo. Nos fortaleza en repudiada para titán también. Muy chulo. Tenemos picadura de la quimera. Por cierto, también os explica para qué exóticos son, ¿vale? Os lo he buscado en español para eso, ¿vale? Para que así podáis ver para qué exóticos son, si os interesan o no. Así que le echamos un rápido vistazo a esto. Y además de eso, también recordaros, mientras pasamos por estos ornamentos, que algunos son por plata exclusivos. Este, por cierto, de hecho, es exclusivo de plata. Pero, otra temporada, la temporada siguiente, puede que deje de ser exclusivo por plata. Así que decidiréis vosotros si lo queréis comprar ahora por plata o si queréis esperar a una próxima temporada, comprarlo por polvo. De cualquier modo ahí lo tenéis. Recordaros eso, ¿vale? Algunos de estos son exclusivos por plata, otros no. Y la mayoría no lo son. De hecho, este arco sí lo es, ¿vale? Solo por destacarlo, es exclusivo de plata. Pero, por ejemplo, este ornamento no lo es, ¿vale? Y la mayoría de cosas, como os digo, no lo son. Esto tampoco es exclusivo de plata. Y estos que estoy destacando, por cierto, son los que voy a comprar. Este no es exclusivo de plata, pero no lo voy a comprar. La verdad que no me interesa mucho ese en particular. Este tampoco es exclusivo de plata, ¿vale? Historia, está muy chulo. Llega a una de las últimas semanas ese en particular. Este es del pase, por cierto, se ha colado. Tenemos el de carabina 100%, me voy a hacer con este. Cuando salga por polvo. Este también sale por polvo, ¿vale? Y no es exclusivo de plata y también está muy chulo. Seguro que lo consigo. Este tampoco es exclusivo para Montecarno. Está muy chulo también este ornamento. Y ahora pasando a carcasas. Vamos a pasar rápidamente por ellas. Hay unas más guapas que otras. Esta en especial es exclusiva de plata. Y creo que esta, por cierto, es la de la reserva, ¿vale? Así que fuera. Yo os estoy destacando todas las que son por plata, creo, ¿eh? O sea, puede que me haya saltado alguna cosilla, pero la mayoría las recuerdo. Esto, todo... Este quiz... No, este también era por polvo, si no me equivoco. Sí, y bueno, en el caso de las carcasas tampoco creo que sea lo que más os importe, pero por destacarlo. Bueno, la mayoría de estas cosas, las que no he destacado que son por plata, no lo son. Algunas carcasas... Esta carcasa, por cierto, era de un desafío, si no recuerdo mal. Así que dejémosla. Ahora, en cuanto a naves, tenemos las siguientes. Esta, de hecho, no sé si... No, es Eververso, sí. De hecho, aquí os confirma si es Eververso, ¿no? Si no estoy destacando que son por plata ahora es porque no lo son, ¿vale? Aquí tenemos, por cierto, lista de juegos rituales de temporada de los perdidos, ¿vale? O sea, esta fuera, es la de la temporada. Esta es otra de Eververso. Interesante. Tenemos esta otra también de Eververso, que parece que tenga dos leones guerreros ahí al lado. Esta otra también. De nuevo, si no destaco que son por plata, probablemente no lo son. Esta es de un desafío, pero tengo que destacarla de nuevo porque es que mirad lo guapa que está, tío. Esta no es de Eververso, ¿vale? Que quede claro. Pero está muy interesante. Como veis, es una demostración de supremacía, desafío semanal. Como os dije, parece que vuelve a supremacía o tendrá que ver con algo que tenga que ver con supremacía, ¿vale? Confirmaré cuándo se puede obtener, pero se ve genial esta nave. O sea, es de las pocas que me llaman mucho la atención. Luego tenemos esta otra de Eververso. De nuevo, la podríais comprar con polvo, si queréis. Ahora, pasando a Sparrows, tenemos las siguientes. Está chula. Por cierto, este tipo de... O sea, sí, supongo que será un rollo material de la estratega. Pero es que hay símbolos que la verdad quiero analizar y no voy a hacer ahora. Bueno, no puedo, ¿vale? Por cierto, misión exorcismo. Solo voy a decir eso, no lo había visto. Pensé que era de Eververso también, pero no. Y está muy guapa. Y misión exorcismo. Ya está. No voy a hablar de eso ahora. Tenemos aquí esta otra de Eververso. No sé por qué hay chatarra. Que están vendiendo literalmente chatarra en Eververso. Antes habéis visto una nave que también era chatarra. Pero esta Sparrows está muy guapa. Seguramente la compré por polvo cuando esté disponible en polvo. Está interesante. Lo que más me interesa, de hecho, es el logo este. Tengo que investigar. Y finalmente tenemos esta. Esta sí es exclusiva por plata. Y no tengo ni idea de por qué. O sea, no me parece tan guapa, ¿sabes? Pero sí. De nuevo, todo lo que es exclusivo por plata dejará de serlo una de las próximas temporadas. O sea, no todo como los gestos que destaque. ¿Vale? Quizás, sí, lo que son finishers, ejecuciones, tampoco suelen ser gratis las próximas temporadas. Pero por informaros de cómo funciona todo en Eververso. Más os vale no gastar la plata después de este vídeo. Más os vale avisar a vuestra escuadra y vuestro clan de cómo funciona la vaina. ¿Vale? Para que no gastéis plata. No gastéis polvo, ¿vale? Porque también se puede malgastar si no sabéis lo que viene. ¿Vale? Y así podáis comprar exactamente lo que queréis. ¿Vale? Os veáis bien flama o tengáis las carcasas más flama que queráis. Y pues eso. Espero que os sea de ayuda este vídeo. Dicho eso, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Pasa un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pasa un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo.